¿Qué tal? Aquí estamos con otro tema de afilado. En este caso vamos a afilar esta victorino jardinera que tiene una particularidad que es con un solo filo. Así que está vaciado solamente por este lado y por este lado es plano. En los cuchillos japoneses que son de este tipo, de este estilo, de que tienen un bisel, la parte de atrás es cóncava para poder mantener el filo con mucha más facilidad. Porque aquí, cuando tengamos que estar manteniendo este lado plano, vamos a tener que comer material de toda la superficie de la hoja. Mientras que si fuera cóncava, como los cuchillos japoneses, veríamos el brillo solamente alrededor y sería mucho más fácil y más rápido de mantener. aparte que la geometría de corte sería mejor, más precisa. Pero bueno, esta es una navaja baratita, de jardinero, de batalla y vamos a darle una restauración. Una restauración no, vamos a afilarla. Ya tiene un afilado por el otro lado, utilizando el bisel por el otro lado también, como si fuera de doble bisel. Así que vamos a marcarle un poquito su bisel y por la parte de atrás, pues solamente va a llevar el grano fino y ya está, voy a utilizar la 1000 de la Santos Kurumaku, magnífica piedra y la Kurumaku del 5000. Pues vamos allá, no nos vamos a demorar mucho más, porque esto tampoco tiene mucha ciencia. Muy importante el agua, y mucha yajuita. Esta Kurumaku mía, yo he visto en otros vídeos de la gente que es una piedra de plus and go, pero esta mía particularmente absorbe más agua de lo normal. También puede ser por el clima de aquí, que es un clima, el clima de aquí de Canarias, que hace calor, la humedad, no sé, pero absorbe más agua de lo normal. De lo que yo he escuchado a la gente, según la catalogan como esplazan go, yo la veo un poquito no tan esplazan go. Esta piedra es una piedra natural, me voy a decir de dónde viene, me vino con un cuchillo del grupo BS9, el cuchillo además es el BS9, y venía en el portapiedra de regalo, y pues el uso que le doy es como si fuera una návota. Es finita, un grano fino, y me funciona, la verdad, bastante bien. Vamos a marcarle un bisel, el bisel lo lleva altito. Marcarle un bisel alto y la vamos a afilar por dos trazos, uno de aquí y otro de aquí, para hacer la presión de apoyo durante el afilado. Como aquí solamente por un lado el vaciado, hay que mantener el mismo ángulo, solamente por este lado. Y las pasadas pues tampoco van a ser iguales, porque por el otro lado solamente tendremos que eliminar la rebaba con la hoja plana sobre un grano fino. ¿Veis? Es como una flor de agua micorumaco. ... ... ... ... La saturación del metal, ya lo habéis visto como yo lo hago, para que se mantenga... Esta piedra es muy muy rápida, es una pasada, y es que funciona como si fuera un grano más bajo, funciona muy 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 bien. Y ya tenemos rebaba, así que se acabó esta piedra ya. Vamos a la siguiente. La voy a enfocar, la seco y la coloco en su lugar de reposo. Para que se termine de secar completamente, el lugar de reposo es allí. Y aquí tengo el 5000. Y con la de 5000 vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a utilizar la misma piedra, la que he utilizado antes, para levantarle un poco el grano. Para despertar la piedra. Bueno. Pues vamos allá. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a limpiar el cuchillo que no tenga granos del anterior. Y tiene la rebaba aquí detrás. Yo creo que hasta se podrá apreciar. Tiene la rebaba aquí ya en este lado. Entonces lo que vamos a hacer ahora, primero le vamos a quitar la rebaba y la terminamos otra vez por el otro lado por aquí. Aquí la utilizamos a aplastar totalmente. Haciendo presión sobre la zona del filo y suavemente la llevamos hacia atrás y hacia delante. Ahora veréis las marcas en la hoja por la parte de atrás. Probamos. ¿Veis lo que ocurre? Como ahora han afilado por aquí dándole ángulo, ahora aquí no llega la hoja completamente al filo. ¿Veis dónde ha hecho los brillos? ¿Veis las cosas de no hacerlas bien de una vez? Fijaros. ¿Veis dónde están haciendo brillo? ¿Veis? No llega, los brillos están aquí y no llega al ape. Entonces la rebaba aquí sigue todavía persistiendo. Comprobamos que no haya rebaba para allá, para que la puntita quede un poco todavía. Pues atacamos solamente ahí la puntita. Y ya no tenemos rebaba. Pues ahora vamos a hacerla, pero por el lado del vaciado. Agarra más huevito. El mismo ángulo con el que trabajamos con la mil. Agarra más huevito. Y comprobamos. No hay un sorrebaba. Puedo insistir un poquito más. No hay un sorrebaba. Puedo insistir un poquito más. Ya casi tenemos rebaba por este lado. Le vamos a hacer una rebaba forzada para que al mismo tiempo el ángulo sea más resistente. Con una cosa que he explicado en otros vídeos, que se llama elitoha, que lo hacen los cuchillos japoneses. Que es darle un poquito más de ángulo. Para hacerle un ángulo, un filo más resistente. Bueno, ahora vamos a pasar. Al asentador. Quitamos esto de aquí. Limpiamos bien. Y asentador. Con el mismo ángulo, un poquito menos. Limpiamos. 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 Y ahora vamos por la parte de atrás. Para eliminarle la pequeña rebaba que debe de tener. la parte de atrás. Ya no probamos como cortaba antes de empezar el afilar. No cortaba bien. El test de papel no lo pasaba. Daba la impresión que he cortado. Con el cuero lo que hacemos también es que al mismo tiempo embellecemos la parte de atrás. Pero fijaros la marca que me ha quedado un poquito. Pero bueno. Esto es de trabajo. Ya está ya utilizado y va a volver a trabajar de nuevo. con la uña de mierda. El filo. Y por detrás. plano. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver un poquito de este lado. Y yo verlo que ya está. una navajita no pesan nada y que si las afilamos bien son muy cortadoras y para estar en el campo en casa mismo para las plantas y demás funcionan muy muy bien son muy portables son económicas hay de muchos colores me encanta tengo unas cuantas y eso sí hay que tener en cuenta de que solamente tienen vaciado solamente tienen ángulos por un lado por el otro lado en plano si por el otro lado le damos ángulos arruinamos la geometría de la navaja pues solamente era esto un saludo